bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de migablender 3d en este caso voy a improvisar un poco y alguno puede que piense y cuando no lo haces pues también es verdad la cuestión es que el logo del hace poco me pidieron el logo mío y he visto que no lo he encontrado así que he estado buscando en las páginas de google y demás y he podido bajar una versión del logo pero que no es ni siquiera jpg ni png es web pg o algo así una cosa extraña entonces como no lo puedo utilizar en condiciones la cuestión es rehacerlo y ya que lo iba a rehacer pues digo porque no grabo un vídeo y se ve como logo podemos hacerlo de varias maneras y puede que haya algunas mejores que otras lo suyo sería hacerlo con curvas es rápido lo podemos hacer con curvas aunque lo bueno sería hacerlo con malla porque porque se puede hacer en 3d fácilmente y mientras que si lo haces con curvas queda una geometría un poco extraña lo podemos intentar hacer con curvas y luego pasarlo a malla pero hay que arreglar bastante aún así es la opción que vamos a intentar hacer a ver qué tal vale entonces bueno para ello vamos a agregar un plano este plano si apretamos F5 o F6 nos aparece este menú de aquí vale mientras no modifiquemos nada del plano seguirá apareciendo si no aparecerá las características de la nueva acción que hagamos entonces si ponemos alinear a la vista no se aparece vale lo que queremos es que aquí en background image he puesto la imagen bien y queremos que esté front vale para que se pueda ver vale había dicho que lo iba a hacer con curvas y sin embargo lo estoy haciendo ya con malla bueno pues da lo mismo la cuestión es que se haga entonces bueno vamos a hacerlo así podríamos mejorar paso al modo edición vamos a pasar a puntos de momento y vamos a quitar de aquí que no se vean los ritmos vale todo esto lo podría adaptar un poco para que estuviera en vez de girado que está un pelitín girado que estuviera un poquito más recto como podemos hacer eso seleccionamos estos dos y ahora hacemos S, Z, 0 y ya se nivelan y lo mismo podemos hacer con estos dos de aquí S, Z, 0 y los nivelamos podemos hacer lo mismo aquí seleccionamos estos dos y hacemos S, X, 0 y también se nivelan y seleccionamos estos dos y hacemos S, X, 0 con esto lo que hacemos es que estén los dos en la misma coordenada X o en la misma coordenada Z vale una vez que ya tengo esto podemos seleccionar por ejemplo este de aquí si nadie ha visto los video tutoriales de Oliver Villar se los recomiendo y una combinación de teclas que comentó él que normalmente pasa desapercibida es la de ALDE yo tampoco la conocía la conocía a través de sus videos entonces es justo que lo comenté entonces con ALDE lo que hago es duplicar este punto pero pudiendo hacer que vaya a través de la línea normalmente como lo hacíamos seleccionamos los dos puntos hacemos W y hacemos subdivide y entonces se divide y se crea aquí un punto y ese punto ya lo mueves esto es más fácil hacemos ALDE con el cursor en la dirección donde queremos que vaya si tenemos aquí el cursor y hacemos ALDE irá hacia aquí y si no irá hacia aquí o sea será lo mismo que subdividir pero ya tendremos seleccionado el punto y nos ahorramos un paso voy a hacer a lo largo de X y aquí lo mismo selecciono ALDE y a lo largo de X podría hacerlo simétrico pero es que esta ardilla de aquí no es simétrica entonces poco se puede hacer vamos a hacer ahora con la K vamos a cortar y simplemente hacemos este corte y ahora que tenemos esto seleccionado vamos a seleccionar X faces y ya tenemos un poco lo que sería la estructura que queremos si queremos podemos seleccionar con AL todo se selecciona todo no lo que me interesa con la B le doy aquí y puedo hacer GZ y bajarlo un pelín vale bueno ahora aquí hago con la K y ahora con la E también puedo pasar a poder hacer otro corte en otro sitio como veis muy bajo me queda aprieto ENTER y ya se queda hecho como veis la topología va a quedar un poco chapucera porque de momento no está apañada podemos intentar ya ir apañando algo en la parte de arriba si sabemos queremos que queden quacks pues lo que puedo hacer es selecciono este punto y este punto y aprieto J por ejemplo y este punto y este punto y aprieto J no apretar F porque F lo que hace es generar una nueva arista y no cortar la superficie yo quiero cortarla como veis así la he cortado vale ahora aquí me queda pensaba que era un triángulo pero no, no es un triángulo entonces si hago esto vale sería una manera bueno esto ya son cosas que hay que tener planificadas y yo no las tengo entonces vamos a hacer algo parecido a esto con la E vuelvo a cortar aquí así y de aquí simplemente como no hay mucha densidad aquí pues le añado la densidad un poco que le falta este punto selecciono primero este y después este y hago alt M y pongo merge que es unir al último y ya me lo quito de en medio aquí tengo un quad un quad un quad un quad que es un quad pues un polígono de cuatro lados y aquí al final ya me queda un tris que es un triángulo lo puedo dejar porque total para lo que voy a hacerlo me daría exactamente igual o no lo que voy a hacer ahora es seleccionar con alt todo esto como veis se selecciona más entonces directamente voy a seleccionar los puntos y lo que voy a hacer es una extrusión y y aquí lo mismo voy a hacer esto voy a hacer esto y con i voy a hacer una extrusión si me deja vale bueno entonces ahora este con este con mayúsculas con lo que selecciono dos hago j y ahora como que hay un tri si me lo quiero quitar de en medio con k corto aquí en medio y ya me lo he quitado entonces bueno ya que estoy aquí tengo uno dos tres y cuatro podría hacerlo así pero fijaros que esto se mete para adentro así que no es buena idea hacerlo así esto lo que podría hacer es hacer algo así esto 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 vale no lo que he de hacer es con k he de cortar de manera que voy a cortar de esta manera de esta manera aquí de acuerdo entonces aquí ya puedo cortar así si quiero puedo añadir algo más de geometría aquí que no tiene nada y aquí tendría uno dos tres y tendría ya que cortar ahí o simplemente corto así también sería otra posibilidad esto son técnicas un poco de hard surface no soy ningún experto ni mucho menos ojalá pero voy haciendo mis pinitos así que poco a poco vamos viendo cómo quedaría apretó enter para que esto ya sea vale bueno ahora sería cuestión de hacer la figura entonces vamos si acaso a recortarla vale donde hay curvas tengo que añadir algo más para que la curva esté y donde tengo cosas puntiagudas tiene que haber al menos tres tres para poder definir la curva la curva no para poder definir lo otro vamos a ver si esto lo estoy haciendo a ojo y posiblemente no tengo ni puñetera idea de que puede salir aquí vamos a ver si 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 va a que salir vamos a ir esto Como veis, se trata un poquito de ir perfilando la figura. La cuestión de todo esto es que después hay que cerrarla, que eso va a ser lo más difícil. Vale, como veis hay sitios donde necesita una geometría y sitios donde le estoy poniendo menos. Si pensáis que sé lo que estoy haciendo, posiblemente os equivoquéis. Bueno, una vez hecho esto, ahora voy a borrar esta cara. ¿Para qué? Pues para tener justamente lo que quiero tener, que es esta figura. Vale, y lo mismo voy a hacer, hago control mayúsculas 3, que es lo mismo que venirme y seleccionar aquí planos. Y voy a seleccionar con mayúsculas apretada este plano y este plano. Y aprieto X y borro las caras. Si os dais cuenta aquí, ya tendría en parte lo que yo quería. Vale, aquí como veis si hago control R puedo hacer más bucles dentro. Vale, y bueno, ahora lo que se tratará será de cerrar esta geometría que quede bien. Una vez hecho esto, ya me da igual el, en principio el background image y si quiero lo puedo borrar porque ahora mismo no me interesa. Voy a ir a puntos porque lo que necesito es ir cerrando puntos y voy a ver si soy capaz de hacer este ejercicio y cerrar las cosas. Entonces, por esta parte, yo creo que sí que se podría ir cerrando. Vale, fijaros que aquí he creado dos puntos, selecciono este, mayúsculas, botón derecho, selecciono este, alt M y pongo unir al último. Lo mismo me va a pasar aquí. Hago aquí y vuelvo otra vez a intentar unir la cosa aquí. Con K estoy cortando. Fijaros que aquí queda demasiado. Si pudiera aquí unir esto con esto, podría quedar algo bonito. Vamos a ver si se puede, que no siempre se puede. Entonces, pudiera ser que si hago algo parecido a esto, aquí, corto, vuelvo a cortar y vuelvo a cortar. Vale, por ejemplo, así lo tengo bien cerrado, pero fijaros que el contorno de la ardilla no está. Entonces, eso no me había dado cuenta yo, pero tengo que hacerlo o debería hacerse. Entonces, vamos a ir haciendo el contorno, un breve contorno, por si acaso, luego lo necesitamos. Fijaros, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya lo hemos fastidio. Vale, hacemos así. Y hacemos así. Este con este, selecciono, aprieto J y este con este, selecciono y aprieto J. Vale, aquí, tampoco he sido cuidadoso. Debería haber creado un contorno. Voy a hacer S, X, cero. Y de aquí, me voy a ir hasta aquí arriba. Vale, esto es por si luego la figura la quiero hacer 3D. Y aquí lo mismo. Voy a hacer K, aquí y me voy a meter aquí. Vale, aquí he metido mucho la pata, así que este, este, este y este. Selecciono como último este y aprieto Alt M y unir al último. Y ahora, selecciono planos, selecciono estos dos y aprieto F para unirlos. Es una manera. Vale, más cositas. Aquí lo mismo. Hago así. Esto, aquí y esto, aquí. No necesito que sea un bucle que vaya por todo. Fijaros que sí. Ahora intento hacer un bucle separa ahí. Pero me da igual porque si luego quiero hacer la figura 3D, pues me vendrá bien. Vale, fijaros que aquí hay 1, 2, 3 y 4. Pues si este lo junto con este, ya lo tengo. Y ahora aquí lo mismo. Este lo junto aquí. Y ahora voy a hacer desde aquí arriba hasta aquí abajo. Vale. Otra vez arreglar esto. Quiero que todo quede así como un cuadradito. Entonces, en este caso, selecciono este, este y este, por ejemplo. Alt M, Atlas y queda así. Y ahora selecciono estos dos planos. Eso lo he hecho con Alt Tabulador 3 y F, igual que antes. Alt Tabulador 1, voy a seleccionar esto de aquí, más este punto. Y voy a hacer SX0, lo primero. Y después haré GX y lo llevaré un poquito más para allá. Y aquí lo mismo. Selecciono esto y esto. Y voy a hacer SX0 y GX y ya lo llevo donde yo quiera. Estos puntos igual. Selecciono eso y eso y hago SZ0. Y esto, es más, lo que voy a hacer es aún mejor. Voy a seleccionar todos estos y voy a hacer SZ0. Y ahora GZ y si quiero lo puedo subir. Vale. Ya está quedando bastante mejor. Aquí fijaros que esto lo he subido demasiado. Realmente debería tener uno más bajo. Entonces, voy a hacer K. Esto ha sido un desastre, pero no pasa nada. SZ0. Vale. Tengo seleccionado lo de arriba que no debería. Entonces, selecciono solo lo de aquí y hago SZ0. Y ya cuando yo quiera puedo ir bajándolo. GZ. Fijaros que aquí bajarlo no es buena idea porque esto me lo fastidia. Así que lo que voy a hacer es ALT o mayúsculas V y va a ir bajando directamente a través de las líneas que ya tiene. Esto si quiero lo puedo colocar un poquito más. Mejor. O este y este. Hago mayúsculas V y lo puedo meter un poquito más. Mayúsculas V. Esto ya es cuestión de dedicarle tiempo el que quede mejor o quede peor. Que es lo que seguramente pasará. Vale. Entonces, si esto lo vamos colocando, pues podemos intentar que esté todo más o menos a la misma distancia. Seguramente si hubiera empezado de otra manera, pues habría estado mejor. Pero como he empezado de esta, pues eso. Bueno, una vez que tengo esto, lo que puedo hacer aquí es, vuelvo a seguir cortando con K. Y voy haciendo el borde. A lo mejor sería más rápido si esto lo tuviera de otra manera hecho. Pero como no lo tengo. Bueno. Y ahora con E voy a ir haciendo los cortes. Entonces, aprieto E y me voy a otro punto. Fijaros que por aquí he ido cerrando lo que he podido cerrar. Ahora, esto, fijaros que hay 1, 2, 3, 4, esto ya se me va de varas. Entonces, posiblemente este y este hago SZ0, lo primero, GZ y esto lo subo un poquito. Porque realmente aquí, para cerrarlo bien, puede que sea mejor cerrarlo así. Al menos estos. Ahora veremos cómo poder cerrar estos de aquí. Tengo 1, 2, 3, 4. Esto lo podría cerrar con este, por ejemplo. Y este con este. Claro, aquí me encuentro ya con problemas. Uno de los problemas se podría solventar cerrando este con este. Y ahora estos dos, para evitar propagar más y crear más, lo que puedo hacer es algo como puede ser un cierre de esta manera. Aquí hay que tener un poco de inventiva. Hago un cuadrado dentro del otro cuadrado y eso me permite unir las diagonales. ¿Y qué consigo con esto? Pues aquí tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Conseguir que no haya negons, que todos sean polígonos de cuatro lados, de momento. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 y podría, por ejemplo, coger este con este y cerrarlo. Por ejemplo. Ahora vendría bien hacer algo de este tipo. Cerrar este con este. Pero antes de hacer eso voy a terminar de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, para eso voy a hacer un truquito. No sé si es truco o qué coño es, pero voy a cerrar esto. Y esta superficie que hay aquí, voy a darle a X y voy a disolver solamente las caras. ¿Para qué voy a hacer esto? Pues lo voy a hacer porque para hacer esto de aquí, bueno, no, no la voy a disolver. Voy a dejar, lo que voy a hacer es quitar estas dos. Esta y esta la voy a unir al F. ¿Para qué voy a hacer esto? Pues esto lo voy a hacer, ahora veréis, para poder hacer un INSET en una superficie cerrada. Hago el INSET y ya me ha hecho todo este alrededor que yo quería tener. Ahora lo que he de arreglar son lo que digo yo, las costuras. Aquí. ¿Vale? Entonces, en principio este con este se uniría y hago ALT-M, ALT-LAS. Este de aquí no tiene por qué existir, lo borro. No es un vértice que me interese ahora mismo. Y este con este con este hago F. Realmente esto no debería ir así. Y esta superficie y esta superficie la voy a unir porque lo que me interesaba era cerrar así. Ahora veré cómo continuar el resto. Esto realmente me lo voy a llevar así para ir continuando el contorno por el otro lado. Pero aquí ya puedo cerrar. Por ejemplo, puedo seleccionar aquí. Ya que esto está vacío, con control me selecciona todo y ya puedo hacer F. Por ejemplo, es una idea. Aquí, por ejemplo, podría crear una unión. No sé si es bueno lo que acabo de hacer, pero bueno. Selecciono uno, luego selecciono el otro con control botón derecho y F. Y voy cerrando. Así. Fijaros que me ha salido de chiripa. Ahora selecciono este. Control selecciono este de aquí. Me selecciona tres. Y con control o con mayúsculas selecciono el cuarto. Y ya tengo parte de lo que yo quería conseguir. Vale, no es la topología más perfecta, pero de momento estamos intentando evitar enegonos. Bueno, entonces ahora de aquí lo que se puede intentar hacer es... Voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Eso sea. Voy a de aquí. Voy a hacer K. Voy a cortar, por ejemplo, aquí. Perfecto. Y ahora todo esto es una sola superficie que puedo seleccionar. Una vez que la tenga seleccionada puedo hacer un INSET. Vale, así. Entonces aquí, como veis, hay cosas que se solapan, entonces las hemos de arreglar. Simplemente. Y ya tenemos nuestro borde, que era lo que nos interesaba tener. Vale, aquí, fijaros. Voy a tener una curvita. Bueno, lo voy a ir solucionando esto como puedo. Y aquí, claro, aquí se me ha solapado todo mucho. Fijaros que este no tiene ni siquiera que existir. Este de aquí posiblemente tampoco. Este de aquí lo puedo poner así. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y si lo uniera este con este, podría tener una solución. El problema es que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 quiere decir que aquí hay algo que no está cuadrando. Entonces tengo que hacer algo para solucionar esto. Vale, una de las cosas que podría hacer es simplemente. Podría hacer que una geometría me viniera por aquí y así solucionaba este punto. Tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Sigue sobrándome 1. A no ser que... Vale, tendría que tener un corte aquí. O un corte por medio. Bueno, esta parte he de ver a ver cómo la soluciono. Porque no está clara. Ahora mismo. 3, 4. Vale, vamos a ver si se puede hacer algo. Podría tener algo así. Y aquí tener algo así. Si me empecino, puedo hacer un cierre. No es bonito este cierre, pero lo único que ahora mismo se me ocurre. Vuelvo a hacer un cierre de este tipo y evito que se propague geometría hacia otros sitios. Como no se va a mover y no son partes móviles, en principio va a dar un poco igual. Y aquí ya tengo 4, 4, 4, 4. Vale. Ya tengo la geometría que yo quería tener. Como ya digo, no soy un experto y estaré cometiendo mucha borriquería aquí. Muy seguramente. Sobre todo por el hecho de que aquí hay una cosa mal. Que es que esto y esto tiene que cerrar. Selecciono, hago alt M y al last. Vale. Entonces, una vez que tengo eso, aquí hay 4, aquí hay 4, aquí hay 4. Porque no haya fastidiado nada, 1, 2, 3 y aquí hay 4 también. Entonces, la cosa sigue funcionando de esta manera. Vale. Bueno, de momento lo hemos solucionado aquí. Volvemos a tener un poco el dilema de antes. Podemos cortar con F y podemos intentar ir cerrando como podamos. Aquí le podría añadir una. Más que nada, si hago esto, control, ya puedo ir así cerrando. Este con este, F. Puedo ir cerrando 1, 2, 3, 4. Podría ir cerrando. Y ahora este con este, podría cerrar. Y de alguna manera nos evitamos todo esto. Y vamos así poco a poco cerrando. No. 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 No.